¿Y cómo van los diálogos con la Directiva Nacional para la renovación del contrato? Sí, se está hablando. Desde junio, desde junio, desde junio, julio se está hablando, se está haciendo acercamiento. Yo quiero quedarme, yo quiero tener tiempo en Nacional, quiero hacer historia acá. Esperamos con los empresarios y con los directivos poder llegar a un acuerdo al final y poder quedarme acá un tiempo más. Poder brindarle a Nacional eso que he querido venir a brindarle y porque, pues, lastimosamente no he tenido la oportunidad de mucha continuidad en el arco, pero bueno, de eso queremos. De parte y parte que estemos bien, de que las cosas puedan salir y tener chip para más tiempo acá en Nacional.